¡Suscríbete al canal! Que dio positivo por COVID, le han realizado las pruebas y hoy nos han dado el resultado. Y ha dado... Negativo, ¿vale? Ha dado negativo, estamos todos bien. Lo único que yo, pues bueno, pues de trabajar en la oficina con el aire acondicionado y sudar y estar en contacto, me he resfriado. Este domingo parecía que me habían atravesado una espada por la garganta. Sigo resfriado, sigo mal. Pero bueno, quería compartir esta noticia y explicaros lo siguiente. Porque vosotros sois una parte muy importante en mi vida y quiero que siga siendo así. Vosotros sois una parte muy importante de mi vida, por tanto, cualquier cosa que me pase buena o mala creo que merecéis saberla, ¿no? No me voy a tomar este vídeo con mucha efusión porque... Ni mucha felicidad porque me encuentro mal de la garganta aún. Pero voy a sacar las fuerzas de donde sea para poder enseñar este vídeo. Y prometo que cuando esté a la perfección volveremos con muchísima energía. Bien, hoy han tuiteado Bandai Namco, pues bueno, pues no la fecha, pero cuándo va a salir el DLC de Dragon Ball Z Kakarot, el DLC número 2. Y han sacado nuevas imágenes que vamos a ver aquí ahora mismo en el canal. Y bueno, este DLC va a salir en otoño. Personalmente tengo que decir que este DLC está tardando mucho y esperemos que con este DLC salga el nuevo modo online de cartas que dijeron que iban a poner. Van con mucho retraso en cuanto a contenido de Dragon Ball Z Kakarot. Esto puede provocar que la gente se olvide de él, porque es un juego muy lineal. Te pasas la historia, completas los desafíos y el juego lo guardas en la estantería... Me ahogo. Lo guardas en la estantería mordiendo el polvo, por tanto, es muy importante que, bueno, que... Estoy en pijama, de hecho. Es muy importante que tengáis en cuenta que, bueno, que tienen que darse prisa con los DLCs. No es como un Xenover, como un Fighter, que puedes jugar y puedes entretenerte, sino que es un juego que, bueno, que... Tiende a que podamos dejarlo en el olvido, ¿no? Y eso es malo. Por eso es que el DLC lo tienen que sacar cuanto antes. Saldrá en otoño, yo espero que salga en octubre, porque si no ya me da algo. Y, bueno, vamos con las imágenes, ¿no? Con las capturas son bastante interesantes. Tenemos una captura aquí en alta resolución con Piccolo, la cual parece, ¿vale? Parece que estos van a ser los soldados de Freezer. Hay muy pocos en comparación a la película, obviamente. No sabemos si este juego va a tener mejoras gráficas para PS5 o va a pasar algo. Lo que sí que sabemos es que este DLC va a estar muy, muy guapo. Después tenemos esta cola de Freezer mortal, que parece realmente increíble y que a mí personalmente me ha llamado la atención y me ha gustado muchísimo, ¿no? El detalle, los gráficos... Realmente es brutal cómo están cuidando este DLC. Por lo menos, con el tiempo que ha pasado, espero que lo mínimo que pueden hacer es que sea un poco más largo que el anterior. Porque el 1, la verdad, es que fue muy corto. El DLC 1 fue muy, muy corto. Vamos a ver si este lo puede ser aún más. Tenemos aquí una captura de Golden Freezer, la cual realmente es brutal. Es increíble. Como ya dije, el DLC 2 iba a ir sobre la resurrección de Freezer. Eso era lógico, era obvio. Y ahora tenemos aquí a Golden Freezer atizándole a lo que parece que es Vegetta. Y tengo que decir que estas capturas y estas imágenes sacadas en alta resolución son realmente increíbles, ¿no? Vamos con la última. Ya ha tenido muchas críticas y se trata de Goku y Vegetta. A Goku en la mirada parece que le pase algo. A mí los gráficos me gustan bastante. Lo único que desearía es que este juego tuviese mejoras gráficas para PlayStation 5. Eso sería realmente increíble. Pero bueno, faltará esperar la fecha de salida del DLC 2. Yo hoy, principalmente, el mensaje que os quería dar hoy es que he dado negativo. Ha dado negativo mi compañero. Por tanto, en cuanto me ponga bien, seguiremos con los vídeos. Tenéis mi Twitch para seguirme, lo tenéis en la descripción. Tenéis mi Twitter. Tenéis mi Instagram, el Instagram oficial del canal, para ver si llegamos a los 10.000. Y, por supuesto, el canal de DBZMark, donde vamos a subir todas las reviews de la Next Gen y cositas importantes que yo creo que os van a gustar. Gracias por verme y por apoyarme a todos los que estáis aquí en el canal. Y nos vemos en cuanto esté mejor de la garganta y de la congestión. Voy a descansar estos días para poder estar a tope para vosotros. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima, Saiyans! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!